Breves del espectáculo. Joaquín Bondoni se llevó un gran susto por esta razón. Bienvenidas y bienvenidos. Joaquín Bondoni disfrutó de una convivencia y de varias actividades emocionantes durante su participación en Roger González Show, donde fue el invitado especial. El artista juvenil aceptó formar parte de un reto cardíaco, en el cual estuvo a punto de tener un bicho en su boca. Joaquín Bondoni se enfrentó al locutor y actor de doblaje Ilica Cruz en una emoción ante reto, el cual consistió en que ambos tuvieron que soplar a través de un tubo transparente en medio del cual se encontraba el bicho, por lo cual el riesgo era que llegara a la boca de cualquiera de los dos. Roger González presentó el desafío al mostrarles a los participantes una charola con diversos insectos. Joaquín Bondoni no pudo ocultar su temor y asco al verlos, ya que se trataba de un alacrán, un gusano de maguey, una cucaracha y una araña. Joaquín Bondoni aseguró que el que veía más aceptable era el gusano de maguey, el cual es famoso por ser colocado en algunos licores como el mezcal. Sin embargo, el artista juvenil reveló su auténtico terror al ver a la araña. Cuando Roger González acercó el arácnido al actor, este se levantó de un brinco de su asiento y salió corriendo disparado. Cuando regresó a su lugar, admitió que se puso muy nervioso y el conductor decidió darle a él la oportunidad de elegir el insecto con el cual quería participar en el juego, por lo tanto seleccionó el gusanito de maguey. Antes de comenzar el juego, el conductor les mostró a Joaquín Bondoni y a Ilica Cruz un recipiente por si necesitaban volver el estómago. Afortunadamente para Joaquín Bondoni, logró empujar más el insecto, el cual salió volando hacia Ilica Cruz, pero no cayó en su boca sino en su regazo. Joaquín Bondoni logró librarse del reto y el conductor tomó su lugar para enfrentarse a Ilica Cruz. La participación de El Solecito enamoró a los fans, quienes mediante redes sociales expresaron lo mucho que disfrutaron de su participación. Algunos comentarios de los internautas mencionan, no puedo con tanta ternura de Joaco, es un niño increíble. Ni siquiera he visto el video y yo ya tengo por seguro que Joaco se verá espectacular. Gracias por invitar a Joaco, me encantó todo, excepto lo de las cucarachas. Y bien, ¿qué te pareció la participación de Joaquín Bondoni en ese programa? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.